bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración desde el lunes el estado de nueva york aprobó una ley que protege a inmigrantes indocumentado de caer en coacciones y extorsiones con vueltas de documentos se compuesta ya legalmente en los eeuu la iniciativa este punto 343 a a punto 3412 a aprobada por ambas cámaras de la asamblea fue firmada por la gobernadora kathy pocho anteriormente los indocumentados se encontraba desprotegidos ante el hecho de cohesión que ni siquiera se consideraba como delitos por lo que tenía que enfrentarse y permitir abuso de poder o cualquier otro tipo de circunstancia desagradable con su situación migratoria pero la ciudad de nueva york es una de las más beneficiadas por la fuerza laboral y de indocumentada por ello el gobierno no está ajeno al apoyo a los integrantes del estado la iniciativa de la ley promulgada por josé explica que la extorsión la coerción implica obligar a una persona entregar la propiedad participar o abstenerse participar en otras conductas mediante la discriminación incluyendo las amenazas de presentar cargos penales contra ellos en ese sentido la nueva ley modificó la definición de extorsión y de coerción para incluir también la realización de amenazas con gases de que tienes para causar procedimiento de deportación que se establecen contra una persona los cambios establece grados de gravedad delito de cohesión extorsión de tal manera de que la justicia puede condenar responsables cometer estos actos y proteger las víctimas también se evita el chantaje poniéndose en el grado extorsión con la ley las fiscales de nueva york pueden procesar los esfuerzos para chantiaje arma persona amenazando con provocar un proceso de portación incluso cuando no está relacionado con el tráfico laboral o sexual explicó gobernación del estado california colombardo maryland y virginia son algunos de los estados con medidas civiles la que recientemente aprobó nueva york el modelo de la legislación del gobierno josé fue una base recomendación realizada por el instituto de liderazgo público titulada ley para prevenir la extorsión de inmigrantes recuerden de suscribirte a mi canal licenciada de migración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos